Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver entre otras lo último de Leo Messi de cara al partido de mañana y una noticia sobre Marc André Ter Stegen que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en este día previo a la final de mañana de la Supercopa, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver como tanto Granada como Napoli pelean por la cesión de uno de los jugadores que está en venta por parte del Barcelona de Junior Firpo según los informes que salen desde España, el lateral izquierdo del FC Barcelona ha atraído el interés de Granada y Napoli que están interesados en tomar al joven en calidad de cedido para la segunda mitad de temporada el jugador dominicano de 24 años de edad ha luchado por el tiempo de juego con Ronald Koeman en la temporada 2021 y solo ha hecho dos aperturas esta temporada, 7 apariciones desde el banco, números que evidencian que no es del gusto del entrenador negrlandés quien prefirió apostar por Serginho de esta perfil cambiado cuando tenía a Jordi Alba lesionado parece claro que no está en los planes de Koeman lo que podría significar que se le permitiera irse el diario A se informa que el Granada quiere una opción extra en el lateral izquierdo para ayudar a Carlos Neva y tener una pieza más para la rotación, pensando también en la serie de 16 avos de final de la UEFA Europa League donde se enfrentará al Napoli quien también quiere la cesión de Firpo Gianluca Di Marcio reconoce que el Napoli también es un posible destino para el joven defensa que defendió los colores de España en categorías inferiores el Barça ya ha permitido que Carles Aleña salga cedido al Getafe de José Bordalás y puede estar dispuesto a deshacerse de Junior también antes de que se cierre la ventana de transferencias de enero aprovechando que es un jugador que no es importante dentro de la rotación si Junior Firpo se marcha, Serginho Dest puede cubrir en el lateral izquierdo mientras que Koeman podría recurrir a los jóvenes nuevamente y ofrecerle a Alex Valde de 17 años la oportunidad de debutar en el primer equipo y convertirse en una pieza importante a largo plazo para el club al mismo tiempo el conjunto blaurana tiene en la mira varios laterales izquierdos para poder incorporar en los próximos mercados teniendo en cuenta que Jordi Alba no se hace más joven precisamente y que está viviendo sus últimos coletazos en la élite internacional por tanto chicos incluso hemos hablado del jugador del Leipzig Angeliño que interesa de cara a próximos mercados vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Ronald Koeman sobre el mercado de fichajes como veíamos en las últimas horas el Barcelona ha desestimado el fichaje de Eric García para este mercado invernal a causa de la falta de unanimidad entre los candidatos a la presidencia Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa fueron convocados por Carles Tusquets cuando se aplazaron las elecciones de manera que el centrado en Manchester City no llegará ahora sino que lo hará gratis dentro de unos meses precisamente esa falta de recursos económicos para fichar es lo que impide esta y otras operaciones en una escuadra culé que está en situación delicada en cuanto a sus finanzas pero el entrenador no parece estar de acuerdo y desde la dirección deportiva que todavía comanda Ramón Planes tampoco y es que cree que necesitan menos un central dada la ausencia a largo plazo de Gerard Piqué ya que tiene ahora como opciones defensivas a Kilimène Lenglet, Samuel Umtiti, Ronald Araujo y Oscar Mingueza siendo los dos últimos prácticamente debutantes por eso el técnico está dispuesto a mediar entre los candidatos la gestora y cualquier estamento para demandar un refuerzo defensivo que solamente parece podría ser a coste cero de algún jugador libre así lo acaba de desvelar el diario Sport tienen dos semanas de margen por tanto chicos vamos a ver si finalmente se recurre a un central o no en este mercado de invierno vamos a hablar ahora chicos de Marc-André Ter Stegen que ha sufrido un revés inesperado en estas últimas horas y es que el alemán se ha ganado el derecho a ser considerado uno de los mejores porteros del mundo el alemán lleva varios años entre los mejores en su posición y hay muchos que incluso lo colocan en el top 1 por delante de Jan Oblak, Manuel Neuer o Thibaut Courtois el esloveno del Atlético de Madrid es seguramente quien le compite más directamente esa posición tras su tremendo rendimiento desde que llegó al cuadro colchonero precisamente por esto es sorprendente que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol haya decidido colocar al Germano en el octavo puesto del top 10 de mejores arqueros de la pasada década en esta polémica lista el azulgrana no está ni entre los cinco primeros igual que por ejemplo Iker Casillas que cierra este ranking en la décima posición Manuel Neuer el resultado ganador en este estudio y para la IFFHS el mejor guardameta de la década pasada el compatriota de Ter Stegen que se hizo con el triplete la temporada pasada con el Bayern de Múnich está viviendo una segunda juventud a sus 34 años hay que destacar que entre 2010 y 2020 el bávaro ganó el mundial 2014 con Alemania otro triplete con el Bayern en 2013 e infinidad de copas y Bundesligas el primer puesto de Neuer por lo tanto está más que justificado aunque hay otras posiciones que cuesta entender Jean-Louis Ribufon es segundo en la lista un galardón que tampoco se puede discutir tras su tremenda trayectoria desde 2010 pero sí es muy discutible que Courtois sea tercero ya que el madridista no ha hecho más méritos que Ter Stegen para estar en el podio el belga es un enorme portero pero desde hace años está algo por detrás del azulgrana pero menos sentido aún tiene que la IFFH se haya decidido colocar a Hugo Lloris en el cuarto lugar el francés campeón del mundo con su selección es muy buen meta pero está lejos del nivel de los top y además no ha ganado grandes títulos más allá del mencionado mundial en el quinto lugar está Keylor Navas campeón de tres champions con el Real Madrid dando un gran nivel el costarricense fue clave en ese equipo con sus paradas pero no está al nivel de los Ter Stegen o Black que por cierto es sexto Peter Cech es séptimo y está justo por delante del alemán del Barcelona al que han ninguneado claramente el barcelonista se llevó el triplete en 2015 siendo titular en Liga de Campeones y en Copa del Rey y ha sido clave en todos los títulos del Barça desde que llegó a pesar de sus espectaculares últimos 6 o 7 años este estudio no le considera uno de los mejores de la última década a David De Gea noveno y a Casillas décimo evidentemente tampoco por tanto chicos polémico el top 10 aquí podemos ver la lista de 10 mejores porteros de la década liderada por Manuel Neuer vamos a analizar chicos ya para finalizar el estado de Leo Messi de cara a la final de mañana y es que las alarmas en Can Barça saltaron cuando Messi no entrenó con el resto de compañeros el pasado viernes 15 de enero lo que generó dudas sobre su presencia en la final de Supercopa el argentino sufre unos problemas físicos que podría ser debido a una elongación en el bíceps femoral aunque los servicios médicos del Barcelona no lo tienen nada claro lo que sí es totalmente seguro es que el capitán no quiere perderse el partido por un título tan balsámico y en una situación convulsa tanto a nivel deportivo como institucional y sabe que es más que clave tumbar al Atletic este sábado el Barça partió hacia el aeropuerto para poner rumbo a Sevilla con Leo Messi en la expedición mientras que Piqué y Coutinho se han quedado en casa para seguir con sus recuperaciones el Barcelona indicó lo siguiente el primer equipo sale hacia el aeropuerto en dirección a Sevilla con toda la plantilla a excepción de Gerard Piqué y Filipe Coutinho que siguen con su recuperación en Barcelona también viajan Iñaki Peña, Ilex Moriba, Óscar Mingueza y Conrad de la Fuente del Barcelona B por tanto chicos buenas noticias Messi finalmente ha viajado vamos a ver si mañana juega o no el partido nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho ¡Hasta la próxima!